Mira tú compara mío, ay somos tan diferentes Somos tan diferentes, tú eres de caza menor, de canana y de gorrilla Yo soy de sombrero verde, me gusta la montería Me gusta la montería, tú eres de caballo tordo y de mosquero de seda Yo soy de acalazana, cuatro alba y con castañeta Y si hablamos de toro, dicen que soy morandita, pero eso no es verdad Si yo soy de morante, tú ahora las vas a tomar